qué tal amigos cómo están soy amar carrasco y estamos en vivo y en directo desde la estación juguetera número 6 aquí en la calle de ponciano arriaga número 20 en la colonia tabacalera en lo que es un evento más de la estación juguetera sexta edición bienvenidos a todos aquellos que se están conectando ahorita y que nos estén haciendo el favor de seguirnos vamos a hacer un recorrido para que vean cuántos juguetes hay y cuántas cosas están pasando aquí adentro así que quédense con nosotros vamos a comenzar este paseo este recorrido acompáñenos hagan preguntas indaguen cuestionen pregúntenme qué es lo que quieren ver qué es lo que quieren que busquemos qué quieren que de qué quieren que hable a qué quieren que haga detalle que observaciones directas que les muestre algo en específico y ahí voy a ir comentando a lo largo del vídeo todo lo que se me ocurra la estación juguetera en esta sexta edición está ubicada como les decía en el salón de los ferrocarrileros en la calle de ponciano arriaga número 20 colonia tabacalera esto es en la zona centro de la ciudad de méxico a unas una dos calles del monumento a la revolución a dos calles del metro revolución de la línea azul y justo donde está precisamente la estación del metrobús de la línea 4 plaza de la república entonces pueden llegar fácilmente si todavía tienen tiempo de lanzarse cáiganles entrada libre está bastante padre muchas cosas y vamos a entrar ahorita que está todo bastante tranquilito antes de que caiga aquí juan campos cometa jale dice aquí ando mano saludos sergio garcía saludos germán león vamos a comenzar y para que no vean mi horrible cara díganme nada más si se escucha esto bien traigo manos libres entonces a ver cómo jala y bueno pues vamos a comenzar el recorrido como siempre desde la parte de afuera a ver con qué nos vamos encontrando que con qué joyitas podemos ver hoy que nos podemos llevar que se nos va a pegar ya saben que lo que sobran son cosas que podamos andar manoseando dice rodolfo paleta imagino que va a ser muy padre saludos desde brooklyn saludos rodolfo paleta hasta brooklyn nueva york un abrazo enorme espero que estés muy bien desde de maravilla por allá todo el clima el tiempo y obviamente los coleccionables nada más que chulada entonces perdonarán la cámara borracha ya saben que yo soy peor que bernardo méndez entonces yo sí de plano soy malísimo con la cámara pero bueno trataremos de hacer las cosas bien de sergio garcía gracias mi hermano todo bien qué bueno me interesa mucho que esto se escuche bien ir a transformers que chulada siempre los transformers siempre ahí no no pasa nada de tú dale tú dale no te preocupes estamos aquí todos viendo juguetes a ver que se nos pega playeras hartas playeras estamos a ver muchas playeras de cosas muy buenas muy 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 frikis muy de nosotros ya saben que nos gusta la pura calidad entonces a ver qué podemos llevarnos miren nada más que belleza y un delorean la máquina del tiempo devolver al futuro que chulada yo para aquellos que que le extrañen ahí está de los ghostbusters recuerda esta serie de juguetes que salieron por ahí de los años 80 junto con la película de los cazafantasmas bueno pues hay una serie de juguetes bien interesantes de robocop hay cosas de más que más hola cómo estamos cómo les va qué haciendo cómo vamos bien qué bueno qué gusto que andas buscando esto es un juego básicamente mira vamos a vamos a agarrarlo aquí es como una especie de maquinita de pinball ahorita les voy a enseñar que lo que estamos viendo aquí está perdón ustedes ahí está gracias súper miramos a ver qué hace esto estos son son unos unos si no me equivoco son como imán citos o algo parecido o esto va en la parte de atrás es un tubito desde super mario bros pero debe ser como para una especie de carrera como de laberinto con estas piezas que van para acá nada más qué locura entonces no sé es una especie de minijuego de hecho que hay otro son jueguitos como de ya saben como de burger king aquí tenemos que hacer que entren las piezas en los en los tubos y bueno o quién sé qué tanto hará esto ya lo desarme ya saben cómo soy yo todo lo que toco lo destruyó no me dejen agarrar las cosas ahí está la nueva cuenta claro que sí somos súper fanáticos todos un abrazo dice por acá el de lóreo hay que enfocarlo me asomo para acá dijo gracias germán saludos frutti como no me hermano un abrazo hasta el de lóreo para que no digan que no le enfoco y que hay no me haces caso ahí está el de lóreo a ver ya no de enlata ahora y ahí el de lóreo ahí está el de lóreo qué precio tiene el de lóreo 1500 para los que preguntan órale ya hasta con precio y todo les dije para que no me digan lo que no los que no los consiento muchachones la pura calidad aquí vientos así como no de su parte de su parte don pablín ahorita pasamos a saludar por allá y bueno obviamente hay muchas cosas que ya saben que como fanáticos del coleccionismo tenemos que revisar y verificar díganme qué es lo que quieren que busquemos vamos atrás a tratar de dar el rol a ver qué nos podemos encontrar mientras hacemos este recorrido y a ver qué podemos ver porque seguimos aquí que pasa mi hijo claro que sí ya saben aquí los niños vienen para tomar dos fotos vientos vengase para acá saluda estamos aquí en vivo y en directo para juegos y coleccionables vientos gracias gracias hijo aquí estamos viendo hay algo de tortugas ninja dice luis anaya quintero sí seguramente ahorita vamos a ver qué encontramos de tortugas ninja seguramente habrá muchas cosas de tortugas ninja vamos a ir avanzando y te prometo luis que donde vea cosas de las tortugas ninja hago una parada técnica y vemos que podemos encontrar aquí hay cosplayers que ya saben que cada día se pone más interesante todo esto del cosplay y mira pero hablando de tortugas ninja ahí están tortugas ninja vamos a acercarnos para poder enfocar lo que hay de producto de las tortugas ninja ahí están ahí está papá era nada más que chulada chulo de bonito ahí está luisito gracias por las felicitaciones mi hermano gracias un abrazo de regreso distintas generaciones de las tortugas ninja distintos juguetes de las tortugas ninja y seguramente encontraremos más cosas más adelante ahí está para ustedes lo que pidan cosas de tortugas ninja vamos a ver si no nos encontramos con la reedición que ya saben que se puso muy de moda vamos a buscar precisamente en las secciones de transformers y demás para ver transformers hay papito dice daniel meraz hay algo de ambos del universo y cosas de metal gear y por acá dicen saludos desde ya hay agua bolivia saludos hasta bolivia algo de masters of the universe y metal gear ahorita a ver si encuentro de metal gear fíjate que estaría padre encontrar un solid snake o algo así un ocelot alex compartido gracias mi hermano mira nada más que chuladas transformers por todos lados mi rey ahí está bumblebee tararan ah pero este se lo exhala que bonito dice pepe juárez parecido al rock show pero con orden techado y baños limpios y de hecho los baños están bastante limpios yo acabo de pasar y una agradable sorpresa entrar al baño da mucho gusto poder entrar a un baño limpio en algún evento y se sienta pero miren michael ahí está el michael jackson nada más que chulada paul y pocket tarararara paul y pocket para todos los que luego preguntan de paul y pocket ahí está paul y pocket qué bonito ultraman más cosas de paul y oigan están bien chidas las cosas de paul y pocket están buenísimas cosas de moto aquí hay cosas de master of the universe algunas obviamente hay muchas más que iremos encontrando pero pues aquí ya saben que hay cosas buenas para dar a dar a dar a dar a dar vamos a poner la luz para que se vea más chido ahí está ya nada más la pura calidad de la melcóche ahí está angel qué onda angelito un abrazo somos los número uno pues no sé si somos los número uno pero si le echamos hartas ganas mi hermano gracias 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 como siempre por las porras la verdad es que se siente bien bonito, se siente bien chido, que nos quieran tanto, yo no sé por qué si nada más hacemos lo que cualquier fan podría hacer, compartir las colecciones con todos ustedes y hacerlo con mucho amor y felicidad perdonen si no me detengo demasiado en todos los lugares, si ven algo específico me dicen, me detengo un rato y ya vemos qué onda antes de que me dé el ataque de locura pues ya entramos a esta sección de este lado de la estación juguetera y vamos a ver con qué nos encontramos ahorita, porque aquí empiezan otras cositas, vamos saludando a la banda aquí, nada más que cosita, que pacho cómo estamos ya se me anda muriendo aquí el celular andando aquí matándome yo solo ahí está, ya regresé, perdón por el dedo, ya saben que de repente comete un accidente es que onda, cómo estamos, muy bien, estamos bien cómo vamos, bien afortunadamente, cómo va todo el evento, muy bien, muy bien hay bastante gente, hay bastantes expositores hay bastante mercancía, para que se venga a dar una vuelta por acá ya saben, está de volada llegar Metro Revolución, sin bronca alguna aquí a una cuadra y media la calle es Ponciano Agarro, Arriaga número 20, Colina Tabacalera a una calle del Monumento a la Revolución entonces está de lujo lujo, vale, ya ves, dicen que eso falta nuestro stand en la UTC y demás bueno, ya para la otra ya está, nos vemos, gracias gracias, vamos a dar el rol por acá, chavos perdonen la, de repente los brincos de ahí de la cámara pero es que choco, este, de repente reboto con algo ok, Hot Wheels, Dragon Ball de Dragon Stars, cosas muy padres aquí hay más de Dragon Ball Z y para los que buscan, por ejemplo, Monster Jam aquí están los de Batman, que están bien chidos y acá hay Batimóviles que también seguramente pueden ser de su súper agrado joyería, que se ha puesto muy de moda todo lo de joyería también, este, cosas bien locochonas, bien padres aquí hay más cosas de Dragon, miren Sailor Moon y seguimos buscando, a ver si encontramos algo el reto es encontrar algo de, dicen que de Metal Gear ya encontramos Botu ya encontramos, este, dice Bumblebee vamos a ver si encontramos el, el, el original el G1, ese estaría bien chido miren, Austin Powers los Simpsons, Godzilla ajá, ajá una, miren, una buena colección de Captain America para que se hagan de bolas Beto Sánchez, aclaro, pues es que somos polifacíticos mi Beto, tenemos que hacerla a todo lo que se pueda, mi hermano si no, no sale, miren nada más lucecita, chuladas la pura chulada gojira gojira, gojira y más gojira muy bien miren nada más figuras de la WWE dicen Juanma, ¿dónde está? está trabajando mi hermano algo de Jaycee y los Guerreros Rodantes o de Remy fíjense que de Jaycee y los Guerreros Rodantes es bien difícil encontrar cosas ese es otro reto a ver si encontramos algo eso estaría bien bueno estaría bien loco encontrar algo de Jaycee y los Guerreros Rodantes porque si es súper, súper, súper extraño y súper raro pero súper extremadamente raro eso sí está en otro nivel de locura en otro nivel de rareza ahí está Thanos nada más, qué belleza qué chulada qué chulada qué chulada juguetes de más sí, seguramente más siempre encontramos siempre encontramos cosas de más miren nada más Funkos Multiverse de DC ahí están, miren no sé si me daban risa o me daban años de chilear dice Angelito genial todo gracias chate lo que se puede vamos a dar la vuelta para acá para ver que nos encontramos miren nada más miren nada más tan 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 puras cosas de terror cosas de terror cosas de terror cosas de terror seguramente habrá alguien a quien le gusten las cosas de terror y el que quiera coleccionar las tortugas las de Classic Collection chuladas también ahí está miren nada más qué bonito miren nada más qué belleza que chulada mis queridísimos juego amigos vean nada más así así para que puedan verlos bien sin que estén todos botados miren más de Tortugas Ninja por ahí preguntaban Tortugas Ninja más de las tortugas todo lo mentero cosas de aliens y demás miren qué padre estos de moti llevo tiempo buscándolos si pudieran enviar a Puerto Rico no mi hermano pues no lo sé eso de enviar a Puerto Rico pues no tendrías que contactar con el vendedor y ver si lo pueden hacer llegar de alguna forma pues eso sería lo más interesante porque ahí si yo no te puedo decir no tengo idea porque si de que hay cosas de más seguramente hay cosas de más pero tanto así pues no lo sé tendrán el Chucky de Trick or Treat Studios vamos a investigar a ver si lo vemos aquí no lo vi ahorita entonces a ver qué pasa a ver cómo se encuentra miren esto esto es una joya esto es de The Toxic Crusaders es muy buena es una caricatura basada en una película tipo B que estaba tremendamente cutre miren nada más Galaxy of the Winter Girl miren nada más más amos del universo hoy hay amos del universomanía por todos lados entonces vamos a ver qué otra cosa podemos encontrar aquí les voy con permiso gracias 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 acá con Gonzalo les vamos a ver qué encontramos por acá en la chachareada en la chachareada a ver qué nos podemos encontrar miren para aquellos que buscan Joe's y demás pues ahí hay unas cositas Juanma un saludito a Juanma que anda trabajando videojuegos ya saben siempre vamos a encontrar buenos videojuegos videojuegos retro Sonic the Hedgehog este está bastante chido porque este es el que venía con el Sega Genesis precisamente muy buena opción de llevárselo muchas cositas bonitas claro que sí hay cosas bien chidas Wrestlemania qué malos eran los juegos de la WWF en aquella época juegos de Atari 2600 y más cosas muy buenas miren The G.A. Joe el Barracuda que era también muy famoso bastante bastante bueno pequeño José toma la papá en caja de indio pequeño José en caja de indio qué chido está eso y más cosas aquí hay Joe Action Pilot Action Sailor ahí están Action Soldier qué bonito miren Next Man, Next Force Cable edición de lujo Joe con el Fang Buster el de 1996 edición limitada de la infantería de los Estados Unidos y aquí están Snake Eyes y Storm Shadow qué bonitos están estos miren Joe 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 Monster Battle Trolls para aquellos que luego buscan Battle Trolls miren nada más qué chulada qué chulada el Bebop de All New Mutant Military qué buena onda qué buena pieza y aquí está el Donatello que trae el impulsor el propulsor para nadar bajo el agua y vean juguetitos retro juguetitos retro vean qué chulada qué buen stand qué buen stand qué buenas cositas artículos de Joe saludos saludos igual hasta Puerto Rico un abrazo un abrazo y bendiciones espero que le estén pasando de maravilla por allá en Puerto Rico tierras chicas un abrazo enorme hasta allá mi queridísimo Yamil Morales de verdad gracias por seguirnos y por ser parte de esta comunidad de juego amigos que estamos tratando de hacer lo mejor que podemos para que ustedes puedan divertirse un rato ya que no siempre pueden venir a estos lugares pues que sepan más o menos qué es lo que hay más cosas de Motu para aquellos que preguntaban Masters of the Universe ahí está luego se quejan de que no hay cosas pues no bien es que no vienen a buscar dense una vuelta a este tipo de eventos y seguramente encuentran un montón de cosas que se pueden llevar luego me dicen es que no encuentro nada de Street Sharks hay Street Sharks también para que no digan es que he estado buscando cosas de los motorratones de Marte ahí hay cosas de los motorratones de Marte es que no hay nada de los halcones galácticos hay cosas de los halcones galácticos es que no encuentro los de Kiss ahí están los de Kiss para que no me digan nada de verdad encuentran de todo mira nada más ahí está Optimus Prime completito con los puños y las llantas para que no se estén quejando de que siempre se pierda ahí está ahí está ¿en cuánto? dos trescientos dos trescientos órale llévenselo dale como van aquellos fanáticos de Transformers ahí lo tienen llévenselo ya de una vez vengan por el Star Wars miren nada más que chuladas miren nada más que cosita vean que chulada ahí está el centro de comando cuartel general de Cobra de G.I. Joe que el de Cobra es el otro están bien chidos aquí está el famosísimo general cuartel general totalmente equipado para combatir al comando Cobra este es el de los buenos ¿dónde es? Jair Iván Gutiérrez estamos en la Ciudad de México zona centro por el monumento a la revolución calle Ponceano Arriaga número veinte colonia Tabacalera a una calle del monumento a la revolución a dos calles del metro revolución de la línea azul del metro Ciudad de México 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 entonces para que ya sepan dónde están miren más cosas de Masters of the Universe hay cosas de macros hay cosas de Marmite hay un Robocop sin el casco Morphe enseñando la cara Beetlejuice Beetlejuice se les va a aparecer más videojuegos y saben que yo colecciono videojuegos entonces miren Mario Paint Airwolf y Robocop no deben faltar en tus colecciones son juegos electrónicos Game Boys Estreo de la muerte cosas interesantes vamos a ver qué otras cositas vemos acá en la chachara acá hay cosas buenas nada más es cuestión de rascarle y de saber qué es lo que están buscando diantres el halcón milenario así es el halcón milenario por aquí anda y sigo sin ver cosas de Metal Gear porque seguramente van a preguntar ahorita ¿qué pasó? abrazos saludos acá a la banda la banda saluda qué belleza una de mis naves favoritas de Star Wars la famosa Simatidium el Imperial Shuttle qué belleza miren esto era chicle las tortugas ninja y aparte las tortuguitas qué bonito está esto chicles chicles tiesos y duros que dolían hasta las ciencias pero una maravilla ven nada más qué belleza miren se acuerdan de estos las reglitas de la danza 33 qué padres están estas son joyitas son joyitas pulgas locas también ya de muchos años qué padre qué bonitas cosas ven nada más ahí está boldron para todos los que dicen y el de versión leones para que no se quejen magicuentos los magicuentos fueron muy famosos ahí de los años 80 desde finales de los 70 hasta mediados de los años 80 los magicuentos fueron súper populares súper famosísimos más cosas de Star Wars estampitas stickers tarjetas coleccionador Darth Vader chulada por ahí nos faltan todavía unas piezas para el de C-3 porque está medio rolada el Firecracker por ahí ahorita lo ahorita lo vamos a ver ahorita lo buscamos no te preocupes seguro lo encontramos qué vale cómo estamos cómo les va vientos aquí dando la roll dando la vuelta ahorita nos vemos miren nada más qué chuladas estos camioncitos refresqueros eran una chulada una belleza ahí está la espada de He-Man miren Sailor Moon ahorita vamos a ver cosas de más miren esto es loquísimo loquísimo ahorita vamos a ver más cosas de más seguramente no se me preocupen Hazos los álbumes que también se han vuelto muy coleccionables muy atractivos más cosas miren Micro Machines qué chulada Micro Machines Micro Machines Micro Machines y hartas piezas que seguramente ustedes van a ubicar y a reconocer nada más nada más calcomanías cómics más cómics buenos precios Hot Wheels mexicanos seguramente vamos a encontrar ahorita Hot Wheels mexicanos no sé de cuáles pero seguramente podríamos encontrar hay que darle el roll miren qué bonito estas estampitas eran la onda estas estampitas te las vendían afuera de la escuela y venían y venían precisamente para que adornaras tus cuadernos libros y demás eran de una locura estaban bien chulas estas estampitas ay me acuerdo de ellos oh mi juventud perdida miren calcomanías miren nada más miren nada más yo-yos México 86 ¿se acuerdan del mundial de México 86? ahí están los yo-yos de México 86 cositas retro cositas viejitas cositas oldie siempre hay cosas buenas Pepsi Cars ahorita las buscamos mi hermano seguramente las vamos a encontrar voy a ir avanzando porque si no no voy a terminar nunca de hacer el recorrido todavía nos falta todo el piso acá hay más cosas nuevas acá es Star Wars figuras de 12 que están bien chidas también videojuegos Mikas Ultra Pro para que ustedes puedan guardar sus tarjetas favoritas miren ahí hay Rugrats para los que luego preguntan pura chulada juguete más más nuevo también hay juguete de todos los otros pero hay que pas buenas miren buenas playeras que están bien chidas ya los conocimos ya las vieron la otra vez estas playeras ya saben que son ediciones limitadísimas que salen pocas y que las tienen que conseguir pero a la de ya porque si no se les van a ir chavos se van a quedar dormidos ya no van a encontrar las suyas acuérdense que ellos no hacen en masa nada más hacen lo que tiene que salir si o no si así es donde los encuentran los encuentran en nuestras páginas Red Reven Company en Instagram ahí está Red Reven Club perdón y Red Reven Club ahí está perfecto va a aparecer ahí seguramente para que no se lo pierdan estamos viendo bandita gracias cosas bien chidas diseños bien retro bien rifados y bueno pues vamos a seguir viendo por acá de este lado cosas retro más retro ahí están más miren preguntaban por cosas de más dice oso chupaneco siempre se ponen pues más o menos una vez al mes mi hermano se van colocando aquí por ejemplo la próxima va a ser hasta diciembre mira 15 de diciembre del 2019 y va a ser exactamente aquí mismo salón de los ferrocarrileros en Ponciana Ríaga número 20 Colonia Tabacalera informes ahí está el teléfono para que pidan informes y obviamente tienen sus redes sociales síguenos en Facebook la estación juguetera ubicados aquí Metrobús Revolución Metrobús Estación Revolución la estación juguetera número 7 15 de diciembre del 2019 para que ya no se angustien aquí va a estar la estación juguetera en el 2019 a finales de este año vamos a ver qué más ahí está la casita del árbol siempre preguntan por la condenada casita del árbol ahí está la aventurera de acción de Lady que básicamente son Joes y Madelmans también están bien podres cosas bien chidas más cosas de Star Wars no pueden faltar las cosas de Star Wars obviamente y hasta cosas de Ford que encuentras por aquí aventadas eso está bien loco entonces no se lo pueden perder porque seguramente van a encontrar algo de lo que ustedes siempre van a querer llevarse a sus casitas ahí está miren nada más adelante si rifamos una playera estaría estaría bien chido a ver bandita vamos a hacer estamos en vivo ahorita vamos vamos acá precisamente ah miren pues aquí está les estaba yo enseñando miren aquí está el papelito miren fíjense nada más dice venta de playeras y gorras pla 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 y muchos más aquí están donde los podemos encontrar a ver nada más espérenme ahí está ropa con diseños vintage gorras y ployeras aquí está red raven clothing ahí está y bueno estoy aquí con la bandita de red raven clothing y bueno pues tenemos una una sorpresita para ustedes banda fíjense que estamos aquí platicando y qué es lo que vamos a hacer vamos a regalar una de las playas de vaqueros uy miren nada más de vaquero de los halcones galácticos esta la vamos a rifar ahorita en el en vivo como ven está del uno eh papá cosita de pura calidad aquí con la bandita de red raven entonces cómo le vamos a hacer cuál va a ser la mecánica que le den like a la página de ustedes ya sea que estén están en facebook exactamente que le den seguir en la página perfecto igual en la de facebook y pues ponemos ahí una mecánica ahora le va una pregunta hacemos una pregunta ahora le va hacemos una pregunta y rifamos la playerita este la playera bueno pues obviamente saben que siempre que nos dan un regalo pues podemos pueden participar personas de la ciudad de méxico y de la el interior de la república mexicana este pero siempre y cuando bueno pues es de la ciudad de méxico van a poder eh pasar a recogerla a las oficinas de hotbits y coleccionables y al interior de la república pues ya no es cuestión de ponerse de acuerdo para el envío pero se las podemos hacer llegar entonces está bien chido va a estar bien padre eh vamos a a esperar la gente que le dé like a nuestra página a la página y que siga obviamente a red raven aquí está les ponemos aquí el chunche para que lo vean ahí está denle seguir aquí a red raven clothing por favor mandan la captura de pantalla y le vamos a pensar la preguntita que les vamos a hacer para que se puedan llevar esta super playerita que está bien chipo que es la playera de vaquero aquí está mira nada más tarán ahí está chulada talla L está perfecta talla L para que les quede a todos y ahorita en un ratito les hago la pregunta y los primeros que la manden al correo ahorita les vamos a pasar el correo que es el de juegos, juegos, juegos y coleccionables info arroba juegos, juegos y coleccionables punto com contacto arroba juegos, juegos y coleccionables punto com perdón contacto arroba juegos, juegos y coleccionables punto com les vamos a hacer llegar esta playerita de vaquero entonces ya al ratito pasamos por ella y ya decimos quien fue el ganador o la ganadora vale cámara esto cortesía de los amigos de Red Raven ya saben playeras con harto estilo y que nada más son ediciones limitadísimas para que no piensen que van a encontrar a 100 personas en la calle con la misma playera ese es el concepto está bien chido sale bandita ya quedamos ahorita pasamos muchas gracias super eh gracias ahí está miren Red Raven nos va a regalar una playerita super chido que pasa mi hermanito como estamos bien como estamos mi hermano bien aquí saludando bandita como siempre ya saben que siempre nos encontramos con la banda que vale como están saludos saludos al canal de juegos, juegos y coleccionables que enamorando de mi hermanito bueno pues ya saben dando el rol miren más juguete más juguete más juguete chan 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 encela mi cara pues un poquito un poquito encela porque nos la pasamos bien chido ahí están más juguetes más juguetes más juguetes ahí están playeras chidas también más cosas chidas ahí está la de cobra acá ¿qué pasó? ¿cómo estamos? saluditos saludos saludos a la banda miren nada más pura chulada pura calidad pura cosa bonita ay cosita miren nada más más juguete miren nada más juguetito promocional y demás pura cosa bonita para que se la puedan llevar a casa cosas buenas cosas interesantes Juanma estás viendo el video mi hermano qué bueno que estás aquí hola ¿cómo estamos? ¿cómo les va? qué bueno ¿qué haciendo? ya no va a hacer eso chachareando comprando juguete muy bien qué andamos buscando perfecto a ver qué te encuentras ¿no? súper bien ya saben aquí siempre hay coleccionistas que andan buscando cosas padrísimas ahorita nos vemos hijo saludos saludos aquí la bandita que anda siempre nos conviene además qué bonito lucha libre las famosimas revistas de la lucha libre bien de verdad porque plantea otro problema en este lado más cosas solo una vez se llamó Spiderman ¿tú te acuerdas amigo que la viste? ¿cuál es el nombre que Andy le había escogido a Chucky? pura chulada pura chulada una chulada y sigo sin encontrar algo de metal saludos hasta Nicaragua Mario José Salazar Hernández un abrazo hermano pásala bonito entonces muy bien por allá hermoso país entonces vamos a ver todo lo que encontramos por acá miren nada más precios buenos bonitos y baratos cosa buena papá cosa buena miren The Forbidden Planet Star Cruiser qué chulada ahí está pura chulada pura chulada pura chulada artesanía y cosas bien bonitas que hace la gente con la intención siempre de promover y obviamente vender cosas pues que la gente anda buscando que la gente quiere que la gente desea tener en sus colecciones por acá como siempre ya saben vamos a ver qué podemos encontrar Marvel Universe para aquellos que buscan cosas de Marvel Universe cha 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 ahorita tengo la ventaja de que es la hora de la comida entonces mucha gente se fue a comer ahorita puedo caminar aquí porque al rato ya no voy a poder ni pasar ¿verdad? ¿sí o no? saluditos saluditos desde la estación juguetera número 6 ya saben que siempre se pone bien chido aquí el ambiente vean a mí me encantan todas estas cajas de chachara porque es donde encuentro cosas bien buenas que luego ni siquiera que luego ni siquiera estabas esperando encontrar y aquí te las he puesto para ahorita todos los banditas gracias saludos miren acá hay más cosas chidas javas para los que preguntan luego por los javas ahí están los javas x-wings Star Wars jose para los que preguntan por los jose ahí están los jose y miren nada más chula y buenos precios ahí está con precios y todo porque luego están es que no le ponen el precio es que no dicen cuánto cuesta ahí está para que digan es que el frutti nunca nos dice cuánto cuesta ahí están los precios son pesos mexicanos pesos mexicanos pesos mexicanos ahí está que obole ahí están igual este con precios ahí están aquí están la bandita de Freaky Mouse playeras frikis vean nomás que chulada Freaky Mouse ahí están con el buen Tabity orgullosos de lo que hacen mi hermano chulada nada más ahí está para la heredera pero aparte vean también la calidad de la playera qué buenos diseños papá pura serigrafía ahí los pueden contactar en Freaky Mouse híjole qué chuladas Gabriel Zuleta espectacular claro que sí Gabriel cuando vengan nos avisas vamos a dar la vuelta nada más qué belleza ajá de Tommy Daly qué bonito ya ando acá tirando unas a ver qué andamos tirando miren nada más de las tortugas ninja de la película de las tortugas ninja miren nada más esta joyita miren nada más esta joyita Rocky ahí está Rocky Balboa papá qué chulada qué chulada ah bueno buen Rocky Balboa qué bonito ahí está Bad Girl ay qué bonita Rocky miren nada más qué chulada esta híjole esta está preciosa no bueno ya saben playeras de Freaky Mouse aquí está para que no digan miren tallas las que quieran las que busquen las que deseen bastante buenas bastante hoy vi playeras muy buenas ahí está Freaky Mouse es el Freaky Mouse real owner eso papá estamos viendo hermanito ya saben seguimos Freaky Mouse hagan sus pedidos de playeras también les hacen descuentos bien buenos más cosas gorras esto está bastante padre nada más qué chulada qué chulada está chocando aquí con la gente aquí seguimos juego amigos dando la vuelta en la estación jugueteras de los chamanes eso me gustaba mucho y me gustó mucho el Dragon Ball cuando tuve la oportunidad de ser el 2 de 17 ahí vamos y luego creo que por ahí es mi favorito hay buena preguntilla más se han acabado las preguntas miren qué chulada Daladín y Jazmín qué bellezas cosas de Disney cosas de My Little Pony Poli Pocket oigan qué padre está esto ¿cuántas figuras yo tengo de choque? Poli Pocket para aquellos que tienen Ángel Martínez tengo aquí en la semana diciembre absente diciembre primeramente la vida y el futuro del mundo de nosotros por acá mira nada más tengo dos chulada pura chulada las estampas las estampas qué bellezas qué chulada papá qué chulada cada uno tengo a Chucky a la cronía de Chucky tengo tengo salieron al principio nada más qué belleza miren son tres ay cosita bueno qué les puedo yo decir y tengo uno que estoy unas cosas buenas y divertidas que encontramos aquí en la estación bujetera vamos a ver Rodol por acá antes de que nos nos desconectemos llevamos un ratito transmitiendo entonces vamos a seguir aquí hasta que el cuerpo aguante o lleguemos hasta la parte de arriba donde nos permita la señal seguir transmitiendo espero que no se corte por ahí díganme si todo va bien con la señal si no hay fallas miren qué bonito son piezas decorativas de en un rompecabezas de la bella y la bestia ahí hay cosas de Disney princesas de Disney más qué es lo que estás presentando el que está hablando en el micrófono podrías mostrarnos Jair Iván Guti ah es un actor de doblaje que hace la voz de Chucky este Rodolfo de la Fuente está por allá arriba nada más que ya me alequé si quieren ahorita ahí me acerco con él y ya lo saludo porque no no está presentando nada se está presentando a sí mismo pocas palabras está está este Marita mi hermano cómo estamos papá bien aquí el buen Marita cómo estás papá eso desde la estación juguetera como siempre no podemos faltar verdad aniversario aniversario ya mi rey qué barbarito un añito entonces bastante chipocles y ya saben que aquí con el buen Marita encuentran pura calidad para que no digan no cuenten que hay no es cierto pura cosa bonita vean nada más pura chulada de calidad de cosas qué bonito mi hermano ahorita no pásale 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 por favor yo nada más tengo de metiche películas aquellos que todavía coleccionan películas por favor no se desesperen existen películas en formato físico de verdad por amor de dios colección en las de dragon ball z qué quiere de dragon ball mi estimado antonio duarte hay millones de cosas de dragon ball ahora sí qué es lo que andas buscando para ver si por aquí encontramos algo que te pueda interesar que pueda mostrarte porque hay muchas 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 cosas nos vemos ahorita banda ya saben es bien padre venir aquí porque siempre lo tratan a uno bien afortunadamente como uno como uno es unos cuate se le lleva bien con todo mundo nada más puras chuladas piezas esculturas funcos nada más los quises ay dios mío esto es de lo mío ahí está aquí es que chulada qué bonito ay sí 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 dioramas padrísimos muy padres muy 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 padres los dioramas también bonitos y acá están el cuarteto de Liverpool los Beatles para que no los pierdan ahí está el dato Darío Escobar Quintana órale para que le apunten por si quieren contactarlo ahí está el dato directamente más de Thundercats Masters of the Universe y demás para que no se les pierda nada hace tatos miren qué chido está esa charola de la WWE Super Sports ahí está nada más qué buena onda es Ultimate Warrior Hulk Hogan Big Boss Man híjole qué chulada Texas Tornado híjole qué bonito está eso eh oh cosita de mi vida qué cosita VHS mira papá ahí están VHS Dragon Ball videojuegos películas películas más juguetes cosas de Tonka miren nada más ahí están Pepsi Cards Pepsi Cards estas son las de DC ahí están las famosísimas Pepsi Cards versión DC Comics acuérdense que también están las versiones de Marvel Comics son padrísimas entonces de todo pueden encontrar ya hay cosas de IT nada más vamos a miren nada más qué chulada qué belleza de piezas qué bonito Shira y las princesas del poder apenas vi un comercial de Shira estaba bien divertido porque vi la animación antes de que hiciera la animación y era una locura igual si han visto los comerciales originales de He-Man y los amos del universo de ahí surgió la idea de hacer precisamente las caricaturas ya de He-Man estuvo una historia maravillosa algún día la contaremos pero miren aquí están los cómics precisamente The Masters of the Universe mismos que venían precisamente acompañando los famosísimos muñequitos o personajes figuras de acción de los amos del universo entonces esto es una chulada de aquí podemos encontrar temas muy interesantes acerca de la vida de los personajes de Masters of the Universe entonces estos son joyitas que deberían de tener en su coleccionador de miren nada más qué bonito el Case Collector's Case de Masters of the Universe qué chulada caramba qué cosas tan bonitas cosas de Star Wars cosas de Star Wars hay muchas cosas vintage muy padres hoy en día y es muy padre miren qué padre está este Mickey esto es vinil híjole qué belleza una verdadera joya sí encontré Pepsi Cars mi hermano vamos a seguir buscando a ver qué más encontramos miren Dana Sterling de Robotech estos son los Matchbox qué chulada de pieza híjole qué chulada de pieza ya que están los de Reflection figuras de Reflection que son bastante padres aquí hay cosas bien interesantes de Star Wars The Return of the Jedi esto es Kenner y hay cosas bien bonitas ven cajita para que no no sufran por buscarlas las pueden encontrar fácilmente si vienen aquí a la estación juguetera seguramente van a encontrar algo que sea de su agrado y que se quieran llevar más cuestiones jueguiles qué pasó bonita cómo estamos papá bien qué bueno qué bueno ya saben que siempre nos metemos en todos los retros y miren acá videojuegos ay cosita de mi vida puro videojuego chulo de bonito voy a pasar tiempo con mi hermano vean les voy a enseñar un poquito de lo que hay aquí vamos a echar atrás miren aquí está Super Nintendo versión Yoshi's Island que traía el juego de Yoshi's Island que es un juegazo está Nintendo 64 los cassettes de la serie de Mario Bros control de Super Nintendo nuevecito de paquete y algunos películas pero me envío juegos de Pinocho de Mohamed Ali de Sega Genesis el Double Dragon Double Dragon 2 Double Dragon 3 encaja Tortugas Ninja de Ultra 1 y Tortugas Ninja de Arcade Game 2 Super Mario Bros 3 algo más de la WWE ahorita busco a mi hermano ahorita busco seguro encuentro algo Top Gun aquí está Street Fighter 2 ahí está funcionando y miren de Nintendo Contra Super Mario 2 esto es de de la saga de Jeroomite y Stack Up que es de el robot Bob de Nintendo hecho por Mattel Schwarzenegger Total Recall NARP Double Dribble Million Secret Castle Blaster Master un clasicaso videojuegos de Nintendo 64 de Super Nintendo de Atari 2600 Game Boy Advance Sega Genesis PSP y muchas otras cosas más bien padres que pueden encontrar coleccionanme en la mujer visible coleccionadores bien padres bien chidos ahí está un Playstation 1 versión mini que también se han enrifado un alcohol y bueno vengan caramba a la estación juguetera gracias mi hermano estamos viendo a que busquen sus coleccionables favoritos miren que bonitos los talcomaníos de los Power Rangers que chuladas que chuladas y vamos a ver si encontramos miren Star Trek yo soy fan de Star Trek ahí hay unas chuladas de Star Trek pura chulada pura belleza está el Captain Kirk y el señor Spock híjole que bonito está esto que belleza que belleza ven nada más esto es de Art Asylum que sabrosura que sabrosura en este este Wave 2 es el que trae al Mirror Spock que ahí está recuerden este capítulo donde el Enterprise atraviesa una especie de barrera espacio temporal y se cambia todos los buenos con los malos de su universo alterno aquí está el Mirror Spock que chido está esto híjole que belleza y miren aquí están los personajes en el Wave 1 están Kirk, Spock, McCoy el Dr. Bones Ujura y Khan y acá tenemos en el Wave 2 a Mirror Kirk a Scotty Zulu Chekhov y a Mirror Spock y también puedes encontrar a Kirk Minimate los Phacers y el Enterprise A que bonitas esto es de Art Asylum que bonitas piezas híjole que chulada y aquí está Zulu nada más que chulada de pieza híjole que bonito que bonito que belleza ten mi hermano gracias belleza belleza de cosas de Star Trek y pues mucho más que obviamente pueden encontrar si vienen ustedes aquí a la estación miren esa playera está bien bonita dice Pepe Cortés y Marisol dile que la amo jajaja está una ocupadita Marisol anda trabajando yo también la amo a mi hermana con todo mi corazón un abrazo a mi querida Marisol y obviamente a toda la gente de Juegos Guets y Coleccionables que hacemos posible gracias a que ustedes nos siguen y gracias a que ustedes nos apoyan y gracias a que ustedes forman parte súper significativa de esta familia le voy a dar la vuelta a la cámara en lo que doy la vuelta para llegar a la parte de arriba y vean mi horrenda cara saludos para todos aquellos que nos están siguiendo del interior de la república y del resto del país oigan y fíjense que ¿qué les parece si hacemos la dinámica de la playera que vamos a regalar nos van a dar nuestros amigos de Red Raven vamos a ver cómo hacemos esa dinámica porque la playera está bien padre para que ustedes la puedan obtener y se la puedan llevar a su casa vamos a ver cómo hacemos ellos ya dijeron tienen que darle pero vamos a ver cómo hacemos la pregunta para que ustedes puedan pues darse a conocer y oh espérame holi ¿cómo estás? les voy a saludar aquí a la Rinozka ¿cómo estás? aquí un saludo para todos los Rinescos del mundo por favor hola a todos qué gusto vernos aquí con juguetes y conexión super amio y hoy vienes de hoy vengo de Black Cat vean nada más qué chulada de cosplay como siempre la pura Cali de Ecosite no pues del 1 como siempre mi vida del 1 ahí está la versión de Ultimate de Spider-Man qué chulada y aquí en la estación juguetera junto con todos los cosplayers que hoy está tremendo lo del cosplay aquí está padrísimo pura chulada pura chulada muéranse de envidia muéranse de envidia porque estoy con la Rina cositas nada más ahí está vamos a dar el rol mi vida gracias amiguita vamos para arriba eso siempre es un placer ver aquí a Rina híjole es una maravilla y miren cosplayers de ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? banditas saludos saludos para toda la banda de Fox Gets y Coleccionables como siempre cosplayers de primerísima calidad señores nada chafa pura maravilla pura calidad para que no digan que no vienen cosas buenas ve nada más qué belleza de mesa de cosplayers muéranse de la envidia los que no están aquí estamos en la estación juguetera versión 6 primer aniversario en la calle de Ponciano Arriaga número 20 Colonia Tabacalera Ciudad de México saludos desde el Estado de México a Jesús Vara Reyes perfecto vamos a ver ahora sigo buscando algo de Metal Gear Solid o de cualquier versión de Metal Gear Metal Gear 1 Metal Gear 2 a ver qué encontramos para arriba vamos para arriba vamos subiendo la escalera ahí está la fecha de la próxima estación juguetera 15 de diciembre del año 2019 ando chocando con la gente porque la verdad es que no volteo porque vengo distraído miren documentos para una beca beca no sé de qué pero traigan su boleta escolar acá en el cemento eso no nos interesa ahorita nos interesan los juguetes y los coleccionables y miren nada más qué chulada okidoki aquí tenemos todo lo que puedan imaginar ustedes friki para adornar sus cuartos casas cuadernos libros separadores y demás cosas chidas puro arte hecho a mano vamos a ver el rol ojano estoy volteando para ver qué hay vamos a ver con qué nos encontramos de manera sorpresiva Black Series Dragon Ball de Dragon Stars más Black Series que saben que están como locos vamos a poner aquí el chunche este porque si no no se ve la la luz nos da la luz a contra entonces tenemos que poner esta para que el teléfono haga sus funciones ya saben mugres de los iPhones que siempre hacen lo que quieren ven nada más para que sigan diciendo que no hay cosas ahí están nada más porque no vienen ese es el problema no encuentran las cosas porque no vienen a buscarlas como estamos papito bandita saludo acá como vamos de maravilla miren nada más miren nada más que chuladas miren nada más que belleza caillus luego preguntan si hay caillus si hay monstruos ultramar ahí están miren por tonelada por tonelada papá o sea no digas que no hay si no vienes a buscar aquí ahí está Kamen Rider se acuerdan de Kamen Rider Kamen Rider pasó por televisión aquí creo que nada más una o dos temporadas y ya no volvimos a saber nada más de Kamen Rider jamás volvimos a saber Kamen Rider pero Kamen Rider en Japón ya saben la ola de los Sentais es brutal mira nada más Rangers Sentais y demás que chuladas bien entonces papá ahorita tengo mi hermano seguimos dando el rol gracias siempre es una delicia venir aquí porque se encuentra una toda la banda la familia y demás la pasa uno bien chido la verdad mira nada más que bonitos estilos para que se lleven las imágenes a su casa y las puedan enmarcar y adornar cosas de Papacura que están bien padres y escala mira nada más estos batimóviles de todo lo que son Metal Die Cast todos estos estos son metálicos entonces no pueden decir que no son buenos es una maravilla de batimóviles ahí está el que gusten para que se lo lleven de colección además aceptan tarjetas y demás eso mero para que no digan y esto es arroba tree toys mex que obole ahí está y acá está en facebook arroba tree toys mx para que puedan pedir y preguntar cosas dice me encantaban los aviones de unicel nos vemos ahorita bandita saludos a nikki beba vp hasta suiza saludos hasta suiza gracias por seguirnos desde ya del otro lado del charco me encantaban los aviones de unicel que armabas y los vendían en el tenguis y ya no los he visto ah es otro reto a ver si encontramos un avión de unicel estaría bien padre encontrar un mendigo avión de unicel de esos yair iván gutierrez martínez sería una locura papá miren nada más miren nada más hoy hemos encontrado de todo la verdad es que no me puedo detener demasiado en cada uno de los stands porque no terminaríamos de ver nunca todo lo que hay ahí anda speedy ligando aguas aguas speedy césar girardo de los batimóviles si césarito igual pensé lo mismo con los batimóviles y ahora tenemos acá miren nada más que chulada a ver si ubican esto de donde es estos dioramas a que pertenecen díganme si saben pues claro mis hermanos precisamente las tortugas ninja son dioramas basados precisamente en la película de las tortugas ninja pero vean que bonito que buen trabajo que bruto que chulada que chulada de trabajo no estas son obras de arte ya nada más que maravilla a ver si veo algo de Bruce Lee ya había un par de cosas de Bruce Lee ahorita las retomo si quieres a ver si encuentro algo ahí está Edgar Allan Poe miren ahí está The Toxic Crusader ay que cosita tan bonita no bueno se rifaron se rifaron con esto se rifaron con todo esto dice para que vean miren yo quiero una cabrita así para mi casa para darle de comer todos los días almas y que crezca bonita miren nada más que belleza de diorama del laberinto del fauno por eso es una de mis películas favoritas y le voy a hacer un diorama del laberinto del fauno o Hans Labyrinth híjole que belleza este no sé yo supongo sin flash yo creo nada más miren que preciosidad de trabajo este híjole que chulada de trabajo esto está increíble el proceso para hacer un molde ya miren esto que belleza de Stranger Things Eleven vs. El de Mogorgón ahí en la escuela que precioso ahí están los troopers son troopers si César 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 los dioramas vamos a ver otro por acá miren nada más para que no digan que este me encantó por ahí Bernardo Méndez si lo está viendo ahí está mira Bernie qué belleza de lo que se perdieron lástima que no andan por acá aquí en la mesa de billar se acuerdan de Dino Riders miren nada más qué chula ¿qué pasó? miren nada más bueno es toda la vida vamos a saludar acá a la bandita para que no digan miren aquí está toda la bandera ¿qué pasó? ¿cómo están? excelente excelente están tomando tomando el fresco pasando el rato y perdiendo el tiempo nada más por no decir ¿ya que no trajimos a exhibir? sí ahora no pero a ver ahora que hay ay papacito para que lo vea la gente mira nada más a ver platícanos excelente mira 1987 abominus ahí está abominus ararara mucha gente de esos años lo conocerán sí mira nomás de hecho es una de las de las piezas raras que la gente busca y completa y completa bueno ¿qué te digo? chuladita ven nomás híjole todo 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 el el color neón manos es una maravilla qué belleza qué bonita pieza normalmente me la traigo estas digo una por otra con las cosplayers mira nomás qué chulada de pieza nada más hay para compartir para que no digan acuérdense que en otras ediciones han hecho exhibiciones muy padres aquí en la estación juguetera en esta ocasión bueno las exhibiciones fueron de otro tipo pero no dejan de estar presentes ¿verdad? eso mero aquí están eso pues ya pronto exhibición y más más y más cosas y más sorpresas aquí con la banda de la estación juguetera que siempre se pone chido vamos a ver el rol bandita gracias estamos viendo gracias mi hermano oigan está bien chido el evento la verdad está pasando bien padre vamos acá al último huequito ay pues ni tan último huequito hay cosa buena por acá miren nada más miren nada más hijos hijo ay cositas ven nada más ya hasta me dio ven nada más esta chuladita papá miren ¿sabes qué podemos hacer una básica que obole que obole vean nada más que belleza ay papá vean nada más vean nada más con qué cosas nos encontramos puras cosas de lujo así deberían exhibir esos juguetes vean nada más qué bonito se ve esto cuando lo exhiben de esta manera así se deberían de ver sus colecciones y no tenerlas en cajas llenando polvo y humedad como me pasa a mí que ya no tengo ni dónde ponerlos no tengo ni idea de dónde poner esas cosas vamos a ver aquí con el changarro del Master Vic a ver qué tiene James Bond me va más que chulada miren de Action Man de los Micronautas ¿se acuerdan de Micronautas? ahí están los Micronautas el Battle Cruiser y aquí hay más cosas de Micronautas qué bonito qué bonito es lo bonito cuando uno lo ve de cerca es todavía más bonito pura pura cosa bonita cómo no pura cosa chula se va a hacer carnal pura cosa bonita mira nada más él lo acaba de decir en este momento pura cosa bonita miren nada más estas dos hermosuras estas dos guapuras no pueden estar fuera de cámara porque carajo se les niega a la humanidad la dicha de vernos cabrones se van a sentir les va a dar un 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 sí ahí madre vamos a seguir viendo qué cositas hay por acá mira qué chulada qué chulada de pieza ve nada más ve nada más esa es mi mujer esa pieza no se vende esa es aparte esa es muy aparte pero vean nada más lo que se pueden encontrar ustedes si vienen aquí a la estación juguetera acuérdense y que no se les olvide que estarán presentes nuevamente aquí en el salón de los ferrocarrileros el día 15 de diciembre y 22 de diciembre 15 y 22 de diciembre entonces va a estar buenísimo para que vayan ahorrando sus pesotes y sus aguinaldos y se los vengan a gastar aquí a la estación juguetera porque hay cosas bastante bastante chidas miren nada más de 6 million dollar man alias Steve Boston ta 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 el hombre nuclear que nunca supe si era realmente nuclear o no yo nunca le vi la batería nuclear por ahí bueno cosas muy interesantes cosas muy padres la verdad es que hay mucho que ver muchísimo que ver poco es el tiempo y bueno no sé cuánto tiempo llevo ya transmitiendo si alguien por ahí me puede decir estaría yo muy contento pero creo que ya es mucho mucho rato dicen que más hay cosas de terror ya chuchito ve el video al principio están las bebés tortugas ninja cosas de bruce ubicación ya les di la ubicación no encontré avioncitos unicel híjole hay muchas cosas que ver amigos de verdad juego amigos yo estoy muy contento y muy emocionado siempre de poder mostrarles un poquito de lo que hay aquí pero la idea es que ustedes si pueden venir a visitar la estación juguetera 15 y 22 de diciembre de este año aquí en Ponciano Arriega número 20 Colonia Tabacalera a dos calles del metro revolución a una calle del monumento a la revolución entonces no hay pretexto de que no puedan llegar está súper fácil y miren no encuentro todavía mucho de la WWE más que lo que había dicho pero ahí está John Cena para que no digan que no está luego se quejan de que no les muestro lo que me piden me faltan los aviones de unicel vamos a ver si los encontramos a ver con qué nos encontramos por ahí abajito la verdad es que yo estoy bien contento Felipe y con tenis como decimos se pone todo bastante bastante chipocles entonces vamos a dar el rol ¿qué pasó papá? ¿cómo estamos? bien todos saludos orco te rifas como siempre papito ahí está bien Paco Raccoon un súper cosplayer que ya todo el mundo conoce y que siempre se avienta las rifadas y ahora viene súper nada más qué chulada papá felicidades mi rey estamos viendo hombre Paquito siempre tiene como que un entusiasmo maravilloso es un tipazo ¿qué pasó papá? te invitamos a la próxima estación juguetera eso mero ahí estás 15 de diciembre y también 21 de diciembre van a estar por acá recuerden gastarse su aguinaldo aquí que es lo mejor que pueden hacer qué mejor cosa que invertir en juguetes gracias papá aquí va a estar mismo salón de los ferrocarriles Ponciano Riaga número 20 está en la dirección miren Colonia Tabacalera no se pueden perder este súper eventazo hombre súper comunicado más céntrico no puede ser miren aquí está el monumento de la revolución aquí está el salón de los ferrocarriles aquí está el metro revolución metrobús revolución y también tenemos aquí el metrobús plaza de la república de la nueva línea 4 entonces no hay pierdo ¿sí? claro que sí mi hermano es muy fácil de llegar y obviamente aquí tenemos un montón de expositores aproximadamente unos 80 tenemos 20 dibujantes del 1 del 1 se la van a pasar súper chingón además ambiente súper padre súper divertido vengan con la familia con la banda y pasen la chido vamos a seguir allá abajo viendo que es gracias ya estamos vientos entonces ya saben así va a estar el evento pues ya estamos prácticamente llegando al final de esta transmisión amigos voy a ver si me encuentro algo más nada más de salidita a ver qué otra cosa podemos toparnos y voy a tomar algunas fotografías del evento para que no se pierdan de algunos detalles entonces recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Juegos Guets y Coleccionables la dinámica la vamos a publicar de la playera ahorita voy a ir por ella es difícil hacer la dinámica aquí en vivo pero la voy a la voy a hacer con el equipo de Juegos Guets y Coleccionables y la vamos a publicar en la página para que puedan llevarse esa super playera cortesía de nuestros amigos de Red Raven que además está padrísima y bueno Juan amigos la verdad es que yo me la pasé súper bien estuvo bien padre el día sigo aquí dando la vuelta sigo dando el rol voy a seguir viendo cositas para que ustedes disfruten más y bueno pues yo me tengo que despedir porque ya se nos acabó el tiempo pero agradezco las facilidades que nos presta la gente que organiza eventos como este y la Estación Fuguitera entrada libre no se lo pierdan está bien padre vale la pena todavía se pueden dar una vuelta a los que están viendo en vivo y si no espérense para el 15 de diciembre va a estar padrísimo aquí mismo en este salón de los ferrocarrileros a una calle del monumento a la revolución Plaza de la República y del metrobús de la línea 4 Plaza de la República Juan amigos muchas gracias ha sido un placer saludarlos estar con todos ustedes un abrazo enorme me despido de las personas que nos estuvieron siguiendo aquí a Gabriel Zuleta Ángel Martínez Charly Juárez que no encontré Pezmi es Charly cosas Daniel Rodríguez ahí cosas de la historia vía Raúl Mendoza Pebe Cortés bueno a todas las personas que se tienen el gran favor de estar aquí conectados a Alejandro Velarde ya una horita ya me tengo aquí mis hermanos ya vi donde voy a ponerme a Guinaldo 15 de diciembre eso mi hermano por aquí nos vemos vamos a estar aquí presentes en la Estación Juguetera como siempre viendo a ver que nos podemos llevar yo soy Manuel Frucci Carrasco muchas gracias por acompañarme les mando un enorme abrazo pásenla muy bien y recuerden que esto es por y para ustedes nos vemos queridísimos amigos Charly un abrazo esto es Juegos Juguetes y Coleccionables nos vemos en la próxima bye chau chau